Fenedismer valora insuficiente e inconcreta las medidas de transporte ofrecidas por el Gobierno y advierte de que el paro de transporte se podría alargar en el tiempo. La Carta de la Ministra de Transportes de Compromiso de Medidas y Ayudas al Sector de Transporte por Carretera es valorada insuficiente e inconcreta por la Asamblea Extraordinaria de Fenedismer que considera necesaria adoptar medidas excepcionales que garanticen una estabilidad en los precios del carburante para que los transportistas puedan desarrollar su actividad en condiciones mínimas de rentabilidad y que evite la desaparición de miles de transportistas como ocurrió en la crisis de 2008. Asimismo, Fenedismer advierte que la no adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno alargará en el tiempo el paro de transporte que está llevando a cabo miles de transportistas afiliados y no afiliados a la Federación afectados por esta crítica situación.